Gracias al programa de Equipar Ciencia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación vino impulsando hace unos años, en esta convocatoria la provincia de Tierra del Fuego ha accedido a la posibilidad de comprar 31 equipos para diferentes sectores de ciencia y tecnología de la provincia. El objetivo de este programa es justamente, por un lado, lograr capacidad instalada y equipamiento nuevo en ciencia y tecnología, y por el otro, bueno, es una política que lleva adelante Nación desde hace algunos años de federalización de todos los que son los fondos para adquirir equipamiento y para capacitar recursos humanos en ciencia y tecnología en las diferentes jurisdicciones del país. ¿Esta política para recibir equipamientos continúa a lo largo del año o es algo que se va dando muy paulatinamente? Esta política empezó, este programa particularmente empezó hace unos 2-3 años hubo una primera edición el año pasado, en el cual la provincia también recibió equipos distintos organismos de ciencia y tecnología de la provincia recibió equipamiento la Universidad, el CAIC y el Servicio de Meteorología Nacional, si no me equivoco para esta ocasión fue básicamente el equipamiento, mucha parte recibido por las mismas, o fue hacia las mismas instituciones, y se sumó mucho equipamiento para el Instituto Antártico para equipar, digamos, toda la parte de ciencia y tecnología de investigación en diferentes bases científicas de la Antártida. Este fue el segundo llamado. En total, Nación ya ha invertido en este programa en diferentes jurisdicciones unos 16.000 millones de pesos, particularmente en el último llamado ha invertido en la provincia un millón de dólares aproximadamente, unos 8.000 millones de pesos, y la idea, bueno, es que este programa es de ventanilla abierta y hay aproximadamente entre 1 y 2 llamados por año, y eso, bueno, dependiendo qué institución científica se presente y a cuál haya sido adjudicado, bueno, Nación empieza a hacer los llamados y adjudicar los equipos a medida que se van pidiendo.